Me llamo Antonio Moreno Carrasco, mi nombre artístico Antonio de la Malena, soy cantaor de los cantes tradicionales de la tierra de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera, donde nací en 1960, mi tierra, ciudad del vino, caballo y canta. Nací de una familia trabajadora en el campo. Ya estamos terminando y estamos tomándonos unas papas y aleñas. Aquí mi padre morado, un gitano de Jerez. Malena, mi alma, Malena, hija, ven para acá, que hace mucho calor, hija, bate un busito. Y aquí mi madre Malena, una gitana de lebreje. ¿Quieres un busito, no, hija? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo lleva la pera, hija? Venga, quiero un busito. ¿Cómo estás tú? Tupenda. Venga. Ay, dámate un poquito, venga, está fresquita. ¿Hac Properidad. Vamos a comer. Venga. Venga, a comer. Venga, que nos vamos. ¿Vamos? Vamos a comer un poquito. ¡Qué calor, Antonio de mi alma! ¡Qué calor!